Listo ¿Qué será de ti? Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si puedo amar de mí O mal de ti Que esta sed de amarte Te hace bien Yo quiero amar y ser Contigo amor Te necesito para estar feliz Que el tiempo corre y no se para La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? que ya se olvidará no sé si gustó más de mí o más de mí veré lo que es de hacer de amarte te hace bien yo quería amarte estoy contigo te necesito para estar feliz veré que el tiempo ocurre y nos separará la vida en mi hospital tengo que encontrar yo necesito saber qué será de ti y y y y y y y y y